A ver, vale. Veamos, escuchemos. Mucho baile, mucha música, internet, datos interesantes. Yo creía que ni manera de gritar en esta época. Así es porque nos hemos querido mucha interactividad de nosotros con ustedes, por supuesto. Porque nos pueden llamar por teléfono, mandarnos sus fax, mandarnos sus mails. Pero también ustedes pueden participar en nuestra página web. Hola, hola a todos. ¿Cómo están? No, pero qué grito. No, qué callo, qué callo. Estamos iguales. Estamos aquí en Música Libre. Y con la guapa en el aire, ¿qué es? Esa de las cinco y media. Así es, Milla. Y también nos pueden ver en directo por www.canal13.cl. Así es, por ganar un mail a Música Libre. También. Y no se olviden que nuestras productoras están trabajando intensamente para responderle cualquier duda que tengan ustedes. Tan reconocido mundialmente, lanzaba su segundo disco. La Miri. Ah, estaba un poco caldosa. Que traía entre más como All 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 Lovely. Mejor que el de ahora. Y... No está muy alta. Please, Mr. Posner. Cácer, me estoy acordando, pero en realidad fue hace tanto tiempo. Oye, sí, pero siempre los beaters están dando que hablar y hay que mandarle un gran saludo a Josh Harrington, que estaba un poquito delicado. Es el actor que acaba. Esta canción yo sé que a ti te encanta. ¿Sí? ¿Por qué? Es como... no sé, como sexy. ¡Ay, no me va a creer! Sí, y se llama You Sexy Bomb. ¡Adiós, tú vienes mi sueño! Entonces, nuestra amiga fue la que decidió cuál es el segundo lugar de hoy. El segundo lugar, el Miguel, el Latin Lover de Musical.ly. Por supuesto, Carl, porque sigue enamorado de Britney Spears. Enamorado de Britney Spears de Martín. Yo estaba hablando de las chicas top antes de que tú me interrumpieras. ¿Sí? ¡Oh! No, ya. ¿Patías? Ya, besado, ya. Vamos a ver a las chicas top. Oye, yo les cuento todos que hoy día elegimos a las chicas top. ¿Sí? ¡La chica top! ¡Mira la Nicoleta! ¡La Mara! ¡La Maite Rodríguez! ¡La Maite Rodríguez! ¡La Carreta Redondo! ¡Ya tienen carne, carrete, ganas el fin de semana! Vamos a la Casa del Paio, ¿no? Vamos a la Casa del Paio, ¿no? ¡La Antonella! ¡La Antonella! ¡Ya! ¡Súper bien! Oye, sí, muy buena la canción, ¿no? De estos Westax. Con música, el serio tres. Sí, acá. Oye, y nosotros con los chicos estábamos hablando algo antes del programa. Cuando tú no estabas. Disculpame, mía. Oye, pero te hacía bullying directo yo todo el malo. Sí, seguro. Unos chicos de acá fueron para ahí. ¿Qué clásico mujer? Sí, claro. Fue el Pablo, el Andrés y... ¿Qué más? Ah, no sé, para ver quién más fue. El Alejandro. El Alejandro. ¡Ay, cómo están! ¡Súper bien! Súper bien, un besito. ¿Cómo están, chiquillos? Fascinante está Canzuna, el cachorro. Con actuar, ¿no? ¿Cómo están los dos en las casas? Bien. Bacán. ¿Vamos a allá? Llamo. Pueden votar por ellos en www.canal13.cl y no solo por las chicas, sino que ¿cuántos tipos trabajaron? Mira, trabajamos dos años juntos y yo ahí en ese momento tenía 15 años, o sea que en la cuenta ahora tengo 32, o sea, fue hace 17 años atrás y pasábamos acá en el canal sábado y domingo, viernes, yo me acuerdo que era sábado todo el día. Todo el día, todo el día. Grabamos todos los capítulos para toda la semana, pero es emocionante ver este material, me acuerdo, no sé, éramos como un colegio, éramos como un curso de colegio. Aquí hay varios camarógrafos que trabajaban con nosotros. Bueno, están todos los camarógrafos. Eran más cortados. El Darío, bueno, el Darío no ha crecido tanto en ese tiempo, pero Darío, bueno, hay varios acá camarógrafos. Y aquí son clásicos, todos. ¿Y cómo sentís tú la experiencia, Mirai, de animar un programa de televisión? Además, con jóvenes, con muchachos, ¿verdad? De la misma edad. Estábamos al aire, ¿o no? Antes lo que estábamos hablando recién, ¿o no? No, no estábamos. Sí, sí, sí. Bueno, ya, Jota Pera, le pregunten. No, preguntarte de nuevo, preguntarte de nuevo, ¿cómo fue animar un programa de televisión? Porque ¿cuántos años tenías ahí cuando estabas animando? Tenía 13, 14 años, 14 años. Sí, 14, 14 o 15. O sea, ya te veías como animadora, ya te veías como una comunicadora durante esa época. Pero yo no estaba como dentro de mis sueños, de mis planes. Yo me acuerdo que en esa época, bueno, después de Postle, lo que pasó en la Teletón, me invitaron como a muchos programas y ahí como que me agarraron y me dijeron, ando a un casting para animar esta cuestión. Y de repente me vi ahí, 14 años, animando, bueno, como ves, no sabía mucho de animar, gritaba, básicamente. No, la señora. No, la señora. No, la señora. No, la señora. Pero fue una experiencia muy bonita y de verdad es lo que yo más guardo de esa época. Oye, Mati, que no te enamoraste de mi ya. Sí. Mentira. Un poquito me he enamorado. No, se enamoró de todo, menos de mí. Sí, es verdad. Oye, no, pero es verdad ahora. Pero te has joteado, ¿no? No, para nada se joteaba a otras. ¿A quién? A ver, queremos nombres. Pero es que yo era chica, po. Yo era chica, entonces yo no era como muy apetecible por los cabros. Como que había otras que tenían más seguidores. Yo ahora, no sé, me pasa algo, veo a la milla y la veo como si fuera hace 17 años atrás. Igual, claro, ahora está una mujer hecha derecha con su hijita linda. No como tú, porque seguí en la misma. Claro, sigo en la misma. Pero, no sé, sus ojitos, todo, es como la misma ternura, no sé. Lo pasamos tan bien, encuentro en ese mismo. Hicimos amigos de por vida en ese programa. Hicimos amigos así que tenemos hasta ahora. Lo pasamos muy bien, éramos muy chicos, éramos muy buenos para el deseo, ¿verdad? Y éramos todos como, éramos buenos niños. Éramos buenos niños. Nos portábamos bien. Nos portábamos bien. Sí, nos juntábamos todos y además es como, no sé, a la milla no la veía hace un par de años, pero siempre estamos en contacto por las redes sociales y con varios de los que trabajábamos en ese momento. Oye, así que qué bueno que, bueno, esto es por la entrevista que hizo Pancha, que me encantó, Fáncica, porque... Ay, gracias. Me encantó, me hizo reír muy. Sí, me encanta la milla. Sí, nos mostraste una foto de cómo está, lo feliz que estás con tu familia. Está muy linda. Así que es precioso el trabajo que hicieron con Pancha.